No esperaba que mis padres me presionaran de ese modo, pero así ocurrió. Ahora ellos quieren o que me largue de aquí o que me case con alguien. ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Solo quiero tu comprensión, Gumus. Tú sabes cómo Mehmet me ha estado protegiendo a mí y a este hijo. Con tu permiso queremos casarnos con Mehmet. ¿De qué estás hablando, Derin? Sé que él y tú todavía no están divorciados, pero ya no viven juntos. No tenemos otra salida, Gumus. ¿Has hablado de esto con Mehmet? Sí, lo hice. Tu bebé murió, pero el mío sigue vivo. Tu decisión es muy importante. Por favor, déjanos casarnos. Está bien. Ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿está bien? No hay 태орommen. No hay 태ор stirruyer en el sueño. ¡Suscríbete al canal!